Bienvenidos a Vanester & Cuts DIY. Os presento el tutorial de esta semana. Bueno, vamos a empezar a trabajar nuestro patrón de la espalda. Yo lo voy a hacer a escala a la mitad para que entre en un folio y podáis ver mejor todo el proceso. Vamos a empezar por hacer una línea en horizontal y otra en vertical para separarnos un poco de los bordes y sacar el rectángulo en el que vamos a sacar nuestro patrón hasta la altura de la cintura. Nada más vamos a trabajar hasta la altura de la cintura. Este rectángulo va a tener de medida horizontal va a ser el cuarto de nuestro contorno de pecho y la altura va a ser nuestro talle de la espalda. De todos modos en la cajita de información os dejaré un link a mi blog donde dejaré detallado paso por paso cómo hay que hacer los patrones para que junto con las imágenes del vídeo, uniendo las dos detalles se puedan aclarar dudas. Bueno, acabamos de medir lo que es el ancho de nuestro cuarto de contorno de pecho para medir el ancho del patrón. Ya tenemos marcada también la línea con el largo de nuestro talle de espalda y ahora marcamos por último la última línea que nos queda con el rotulador y ya como veis en el centro tenemos el rectángulo donde vamos a sacar el patrón. Ahora desde el punto C hacia el punto A vamos a marcar un sexto de nuestro cuarto de contorno de cuello más un centímetro y del punto C hacia el D vamos a bajar dos centímetros. Unimos ambos puntos y dibujamos lo que es el cuello de la espalda. Vale, ahora desde la línea delimitada por los puntos C y D hacia la línea delimitada por los puntos A y B vamos a marcar la mitad de la sisa de nuestra espalda y trazaremos una línea en vertical que nos indicará luego por donde tiene que pasar la sisa. de esa línea que nos marca lo que es el ancho de nuestra mitad de la sisa de la espalda desde la línea del punto A hacia abajo vamos a marcar cinco centímetros que es nuestra bajada de hombro. A ese punto le vamos a llamar E y vamos a unir el punto F con el punto E y dibujamos el hombro. Ahora vamos a marcar lo que es la bajada de la línea de sisa. Esto va a depender de la talla de cada uno. Yo en mi caso como uso una talla 42 voy a bajar 24 centímetros desde el punto A hacia B vamos a hacer una marca a 24 centímetros y esa va a ser nuestra línea de sisa. A ese punto le vamos a llamar G y ahora vamos a unir los puntos E hasta G y vamos a dibujar nuestra sisa como estáis viendo. Si no tenéis este tipo de regla no pasa nada, se puede hacer a mano alzada. Si lo que queremos es un patrón que no nos quede entallado, digamos que el patrón de la espalda ya estaría terminado. Si queremos un patrón que nos quede entallado vamos a marcar la pinza entonces desde el punto D hacia el B vamos a marcar nuestro cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros que vamos a utilizar para la pinza. Una vez que lo hemos marcado a este punto le vamos a llamar H y vamos a unir el punto G con H dibujando así lo que es el costado de nuestra de nuestra de nuestro patrón y a la mitad ahora entre D y H justo a la mitad vamos a hacer ahí una marca y de esa marca hacia la izquierda y de esa marca hacia la derecha vamos a marcar un centímetro y medio a cada lado para sacar nuestra pinza de 3 centímetros de ancho. Esta pinza va a tener un alto, un largo digamos hacia arriba de 12 centímetros. Bueno pues de esta manera el patrón de la espalda ya estaría terminado. Ahora lo que voy es a marcar muy bien lo que es cada medida y demás para luego en la imagen que os voy a dejar en el blog sepáis lo que corresponde a cada punto. Bueno ahora vamos a hacer el patrón del delantero hemos hecho lo mismo que con el anterior hemos sacado el rectángulo donde vamos a sacar el patrón en este caso el ancho de nuestro patrón va a tener un cuarto de nuestro contorno de pecho más dos centímetros que le vamos a añadir y el alto va a corresponder al detalle delantero en este caso porque estamos trabajando sobre el delantero. El cuello va a tener el mismo ancho un sexto de nuestro cuarto de contorno de cuello más un centímetro a diferencia del de las espaldas que le vamos a bajar en vez de dos centímetros como la espalda en este caso es un sexto de nuestro cuello más dos centímetros. Unimos nuestros dos puntos dibujamos el cuello y después desde la línea del cd hacia la línea de ab vamos a marcar la distancia de la mitad de la sisa de nuestra espalda y vamos a volver a trazar una línea vertical para luego indicarnos por dónde tiene que terminar el hombro y dónde tiene que pasar nuestra sisa. Una vez que hemos hecho eso vamos a bajar nuestra bajada de sisa ya sabéis que en mi caso son 24 centímetros es esta línea horizontal que se está indicando y ahora lo que vamos a hacer es de esa línea de bajada de sisa hacia arriba vamos a trazar otra a 7 centímetros estos siete centímetros lo que nos va a indicar es que luego junto con la medida de nuestra mitad de la sisa delantera que es lo que estamos haciendo ahora ese punto de unión entre los 7 centímetros que hemos subido de la línea de la bajada de sisa junto con la mitad del ancho de la sisa de delantera ese punto que estáis viendo es por donde luego va a pasar la sisa es esa es la distancia que vamos a meter en la sisa delantera vamos a volver a bajar 5 centímetros de hombro dibujamos el hombro y ahora vamos a unir esos puntos estos puntos a los que les hemos llamado g h y e bueno aquí os estoy explicando que desde esa línea hacia adentro es la medida de nuestra mitad de la sisa delantera y desde donde hemos sacado esa unión ahora desde el punto f hacia abajo vamos a marcar nuestra altura de gusto y vamos a trazar una línea horizontal esta va a ser nuestra línea de altura de gusto y desde esa misma línea desde ese punto que se está indicando hacia adentro vamos a marcar nuestra mitad de distancia de pecho esta es la mitad de la medida que nos hemos tomado de pezón a pezón y ese punto de unión de la línea de bajada de pecho junto con esa mitad de la distancia de pecho ahí es donde vamos a ubicar digamos donde está nuestro pezón vale esto nos va a servir como referencia a la hora de marcar la pinza de pecho que vamos a hacer en el delantero ahí os lo estoy marcando ahí es donde tendríamos ubicado el pezón y ahora de esa línea vamos a marcar la pinza vale yo en mi caso es de 2 centímetros porque la diferencia de mis talles es de 2 centímetros pero la pinza realmente corresponde a la diferencia de talle delantero con el talle trasero es decir si yo mi talle delantero mide 43 y el talle trasero mide 41 tengo una diferencia de 2 centímetros y esos son los 2 centímetros de la pinza vale ahora vamos a hacer lo mismo solo que en este caso en el delantero la pinza se marca a 9 centímetros y medio desde el punto de hacia b siempre a 9 centímetros y medio la altura tiene que tener de ancho también 3 centímetros y la altura puede ser de 12 cuando tracemos la pinza de pecho ahora lo voy a de todos modos lo voy a indicar más adelante ese punto donde tenemos digamos el pezón que después le vamos a llamar acá más adelante lo veis lo estoy marcando aquí en este punto del pezón hacia donde termina la pinza no puede haber más de 4 centímetros yo en mi caso mide 3 centímetros y medio pero si una vez que vosotros marcáis ambas pinzas la diferencia desde la pinza de cintura hacia donde tenga hacia donde tenemos marcado lo que es el punto de nuestro pezón hay más de 4 centímetros y medio lo que tenemos entonces que hacer es prolongar la pinza de la cintura hasta que nos aseguramos que no nos queda más de 4 centímetros de distancia de un punto al otro ahora que ya tenemos dibujadas las dos pinzas tanto la de pecho como la de cintura vamos a marcar lo que es nuestro cuarto de cintura más 3 centímetros que hemos necesitado para la pinza desde D hacia B esa medida lo vamos a hacer hay una pequeña marca cuyo punto le vamos a poner el nombre de N y ahora vamos a unir el punto J con el punto N y ya no sale la línea de costado y de esta manera ya tendríamos también nuestro patrón delantero terminado ahora voy a hacer lo mismo voy a empezar a marcar todas las líneas a lo que corresponde para luego que en el en el blog si necesitáis algún tipo de explicación podáis determinar con la imagen a qué corresponde cada distancia bueno ahora vamos a hacer nuestro patrón de manga base lo primero que vamos a hacer es coger un folio y doblarlo a la mitad lo doblamos justo a la mitad por el largo y vamos a empezar a trabajar desde el punto de la doblez vale es decir la zona de la doblez es donde luego nos va a indicar lo que es nuestro centro de manga vale eso va a ser nuestro centro de manga entonces desde el vértice superior izquierdo al que después llamaremos a hacia abajo vamos a marcar nuestro largo de manga exterior es decir la medida desde el hombro hasta nuestra muñeca doblando un poco el brazo esa medida la vamos a marcar y vamos a hacer una línea en horizontal esta línea que estamos marcando ahora el resto que queda lo vamos a dejar luego como dobladillo para enseñaros un truco a la hora de cortarlo después de esta medida horizontal que acabamos de marcar cuyo punto abajo le llamaré g de ese punto hacia la derecha vamos a marcar nuestro nuestra mitad del contorno de la muñeca es decir si nuestra muñeca mide 18 centímetros pues le vamos a marcar 9 centímetros vamos a marcar hay un punto y ahora por el otro lado del folio como estáis viendo desde esa línea horizontal hacia arriba vamos a marcar nuestro largo de manga interior es decir la medida desde debajo de la axila hacia la y vamos a unir ambos puntos y ya como veis tenemos parte de la manga dibujada de este punto a este otro que os estoy indicando desde el de hacia la ese es la medida de nuestra boca manga o de nuestra copa de manga vale vamos a unirlo con una línea así como estáis viendo en diagonal y este cuadrado que estáis viendo arriba que os indico esa va a ser nuestra boca manga o nuestra copa de manga vale ahora esta línea que hemos marcado en diagonal desde esta línea desde hasta de la vamos a dividir a la mitad y a este punto le vamos a llamar ahora vamos a medir la mitad de a hace y desde a de la mitad de hace le vamos a llamar de y la mitad de c a de le vamos a llamar ahora desde el punto de le vamos a subir dos centímetros y del punto y vamos a bajar un centímetro y ahora lo que vamos a hacer en líneas curvas vamos a marcar de empezando por a vamos a pasar por estos dos centímetros como subido en d pasando por c pasando por el centímetro que hemos bajado en e y llegando hasta d como estáis viendo y esto ya sería lo que es el el trazo delantero esto sería el delantero vale ahora vamos a hacer en otro color lo que corresponderá al trazo de digamos de la sisa trasera o de la espalda ahora esa línea que hemos hecho en diagonal de a a d la vamos a dividir en vez de entre dos la vamos a dividir entre tres así que ahí vamos a marcar el primer punto al que vamos a llamar efe y un segundo punto el que vamos a llamar y en efe vamos a subir tres centímetros y en y vamos a bajar un centímetro que nos quedaría la misma medida que en el otro trazo y ahora vamos a hacer lo mismo ahora vamos a unir en línea curva desde a hasta los tres centímetros que hemos subido en efe pasando por el centímetro que hemos bajado en y hasta b en este caso no pasa por c vale es decir de a tres centímetros que hemos subido en efe pasamos por el centímetro que hemos bajado en y y seguimos hasta el punto b y este sería nuestra sisa de la espalda o trasera ya tenemos la manga terminada ahora lo único que nos quedaría es a la hora de cortar obviamente vamos a cortar siempre por la zona de la espalda y al abrir nos quedarían ambas copas correspondiente a la espalda entonces en una de ellas que es la que tenemos dibujada vamos a cortar por la sisa delantera y así ya tenemos nuestra mitad de la espalda de la copa delantera y nuestra mitad de la copa de la espalda o trasera vale ahora cuando vayamos a cortar la manga no cortéis directamente por la parte de abajo o si cortáis por la parte de abajo lo que hay que hacer es doblar por esa línea digamos de la doblez es decir donde hemos marcado el cual la mitad de nuestro contorno de muñeca bueno ahora se está indicando la vez a la hora de cortar yo dejo un trozo por debajo sin cortar ahora lo vais a ver más adelante ahí si corto al ras y ahora cortamos lo que es el dibujo de la copa en este caso color rojo que es la espalda y esa parte doblamos y una vez que está doblada con ella ya doblada hacia adentro cortamos por la línea de nuestro largo interior porque hacemos eso como veis ahora cuando abro queda como un pequeño volantito como unos piquitos que sobresalen y eso es lo que nos sirve que cuando vamos a hacer el dobladillo de la manga no nos falte tela después veis veis que queda ahí como un piquito que sobresale si yo corto todo en línea recta cortaría por ahí por donde acabo de dibujar con el lápiz vale ahora lo voy a doblar ¿qué pasaría si yo corto por ahí? pues que cuando voy a hacer el dobladillo de la manga nos faltaría ese poquito de tela tanto en un lado como en el otro y si lo cortamos de esta forma nos aseguramos que cuando vamos a hacer el dobladillo de la manga tenemos toda la tela que necesitamos ¿veis? así coincide perfectamente vale ahora lo que vamos a hacer es cortar por donde hemos dibujado ahora ya si cortamos la sisa delantera solamente en uno de ellos y de esta forma nos quedaría la parte izquierda nos quedaría la copa de la espalda y la parte de la derecha nos quedaría de la delantera yo en la delantera justo a la altura donde tengo puesto la D siempre marco un piquete para que a la hora de cortar en la tela ese piquete me indica que esa corresponde a la parte delantera de la sisa ahí marcamos otro piquete que nos indicaría luego a la hora de marcar en la tela el centro de la copa y el centro de nuestro contorno de muñeca ahí estoy marcando lo que es el hilo de la tela y ya tendríamos nuestros patrones terminados así que nada espero que os guste espero que os animéis más adelante vamos a hacer un vídeo trabajando con estos patrones haciéndoos unas modificaciones y haciendo ya prendas cara al veranito que viene y nada espero que me sigáis espero que trabajéis conmigo en los siguientes vídeos y nada nos vemos la semana que viene en un próximo tutorial que tendrá mucho que ver con este patrón así que os animo a que lo hagáis y si os ha gustado ya sabéis dedito para arriba suscribiros si aún no lo habéis hecho activar la campanita para que youtube os avise cada vez que suba un nuevo tutorial a mi canal y compartir para poder llegar a más gente y nada mucho ánimo y a crear chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.